Yacine, en realidad voy rumbo a la escuela. Pero quise venir a darte las gracias. Así es, me lo dijiste. Sí, debo haberte lo dicho unas diez veces. Yo también te doy las gracias. Por estar aquí para agradecérmelo. Muchas gracias. En realidad, ¿sabes una cosa? Que hayas ido ahí después de lo que ha ocurrido, bueno, sentí algo extraño. Me dejó muy sorprendida que hicieras algo así. Yo tampoco me di cuenta de eso. Sucedió de repente. No esperaba poder hacer algo así ese. Pero fue un deber de humanidad. No, señora Zucrille. Le digo que no tengo dinero. ¡No! No he ido a la escuela en muchos meses porque nadie me da dinero. Le pido paciencia. Ahora iré con Yacine. Por favor, señora, por favor. Voy a ver a Yacine en este momento. Dígale a esa mujer que me dé más días. ¿Ahora qué haré? En fin, será mejor que me vaya. Creo que exagereo un poco este asunto. No. Creo que los dos exageramos las cosas. Lo dije, los mismos amigos no pueden ser enemigos. Así es. Pero los exnovios no pueden ser amigos. Eso jamás. Imposible. Así es. Es él. No puedes volver al taller. Fui a verte ese día, pero cometí un grave error. No debemos hacer esto porque no está bien. Es imposible. Comprende. Así es. Esa es Kucha. No podemos ser amigos. No debemos ser amigos. Ni siquiera somos amigos. Así es, Yacine. No somos nada, Yacine. No. Somos familiares. La suegra y el yerno, nada más. Hasta luego. No te quedarás con mi esposo. Es él. No te quedarás con mi esposo. No. No. No, no.